Buen ambiente, buena temperatura y muchos retos sobre el asfalto. Llevamos ya corridas muchas, media maratones, maratones, muchas carreras populares. Es una terapia para él, una terapia para mí, luchar por la inclusión de estos niños con parálisis cerebral. 24ª edición de la Media Maratón Internacional Ciudad de Albacete. 3.200 corredores en línea de salida, que costó colocar porque este año cambiaba el trazado. Con sentido ascendente hacia el Carlos Belmonte. Es un trazado acertado porque discurre por el centro de Albacete, pasa por la catedral, pasa por los sitios más emblemáticos. Y habrá solo dos o tres carreras o cuatro en España de Media Maratón que se ganen con marcas inferiores a la que se ha hecho hoy aquí. Por debajo de una hora tres minutos. El marroquí, Yauyad Mourad en categoría masculina y Ruth Karanjá, kenyata en féminas. Hay que remontarse siete años atrás para encontrarse con cronos de este calibre. En clasificación nacional, Jesús Ángel Rodríguez del Conchel, el primer albaceteño en culminar esta media maratón. Y Arturo Quijada, el primer local. La verdad que no me lo esperaba. Mi idea era intentar bajar de una nueve. Me he encontrado con el grupo de los primeros españoles y claro, la Mourad se la sube y hasta el final bastante bien, sí. Una carrera muy llana. Por esta fecha que se corre, normalmente suele hacer un poquito de calor y la segunda vuelta se hace un poquito dura. Pero bueno, la mañana ha respetado y este año han cambiado el circuito, haciéndolo un poquito más rápido. Y con la gente, animando, siempre se hace más fácil. En 10K, trío de kenyatas en el podio y para récord, el de Pedro Cifuentes. Empecé en el 2000 y llevo 20 medias maratones seguidas aquí en el Bacete. 250 medias en total y 20 maratones. Mi siguiente reto es correr en todas las provincias de España. Ya llevo la mitad, me quedan otras, la otra mitad. Solo ocho corredores pueden presumir de haber participado en todas y cada una de ellas. Y ya habrá que pensárselo, porque ya voy a tener edad para retirarme, pero no lo aseguro. Y en el lado opuesto, los que todavía no usan ni zapatillas de deporte, pero ya cuentan con su primera medalla. Es importante que ellos vean desde pequeños que esto está bien, que mola y que el deporte es guay para todos. 150 clubes nacionales, más de una veintena de atletas internacionales, 2.200 para la media maratón y 1.000 corredores para el 10K. Completan una prueba para el recuerdo.